Buenos días señores, Stephanie. Buenos días. ¿Es su rol de número qué? Primero. Primero. ¿Qué quiere la mamita? Bueno, lo que digo, si quiere matarnos, porque igual va a ser el primer. Ok. ¿Y el papá qué quiere? Niña. Bueno, listo. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!